Os voy a contar por qué venimos a hablar de esto hoy, que no es por culpa del jungli, es por culpa de Milka, que me salió de repente un anuncio en YouTube en el que salía esto, que no sé si lo habéis visto, y dije, ostras, chocolate, podíamos hablar de chocolate. Vi esto y me gustó mucho, no sé si lo habéis visto, vamos, son banderas que hay, es una campaña de banderas en balcones de Milka, que intentan hacer como que rellenes el hueco de la tableta con otro mensaje que no es el típico que va con esas palabras, y como una palabra puede cambiar completamente un mensaje. Porque me salió esto y dije, inspirada, ya está, vamos a hablar de esto. Os quiero enseñar este anuncio, que es el primer anuncio que he encontrado, así súper, súper antiguo, de Nestlé, ¿vale? Vamos a empezar hablando de Nestlé. Chocolate con leche, Nestlé. Un gran vaso de leche en cada tableta. Chocolate con leche, Nestlé extravido. Un gran vaso de leche en cada tableta. Con este anuncio, os venía primero a decir si asociabais la canción de Nestlé, porque yo no, sinceramente, o sea, yo he visto el anuncio y he dicho, no me acordaba yo de esta canción, no la tengo nada asociada. Debe ser que, no sé, no sé dónde estaba yo cuando esta canción, porque salen anuncios más nuevos. O sea, este, obviamente, vale, puede que no habíamos nacido, pero yo nunca había escuchado esta canción. Y luego, me resulta curioso, no sé si os acordáis, el otro día, no sé cuántos estabais, pero el otro día cuando hablamos de Colacao y tal, todo lo que hablaban del deporte y de que siempre el desayuno tenía que llevar Colacao y luego ya se han centrado como más en los ingredientes. Y estos, desde hace un montón de años, ya te decían la parte de un vaso de leche en cada tableta, como potenciando que el relleno es sano, ingrediente natural, leche de vaca. Y al final es muy enfocado al público joven a que los niños vean la tele y quieran el chocolate. A mí me transmite eso, el anuncio súper, súper básico. Ah, María se le activa el recuerdo, pero no la tiene mucho en mente. Puede ser también lo que esté pasando, pero es que a mí ni siquiera se me activa el recuerdo, ¿eh? Yo creo que primera vez que la escucho, de verdad. Eh, vale. Siguiente que os voy a poner es este, que es mucho, mucho más nuevo, pero también mola que lo veamos. Ya verás cómo después no quieres irte. Ojo a este, tertulios políticos, móviles. Pero ¿cuándo os volvisteis tan aburridos? Aquí volveréis a perder la vergüenza. A no ser que me dedicas. A recuperar la curiosidad. A hacer nuevos amigos. A crear otra vez lo imposible. Pero sobre todo... ¡No nos vemos! Volveréis a recordar lo grande que es ser niño. El inolvidable sabor de la infancia. El inolvidable sabor de Nestlé Estrafino. No sé si sentís lo mismo que yo al ver este anuncio, pero te das total cuenta de que el anuncio en sí está enfocado a esos niños que vieron el anuncio hace tantos años, que se aprendieron esa canción y que ahora, en el futuro, ven el anuncio y entienden que volver a tomar chocolate en Nestlé les devuelve a su infancia pasada, perdida, añorada. Y me hace mucha gracia que con la corneta y yo este anuncio lo había visto, este anuncio lo hemos visto yo creo que todos, porque este salió mucho en la tele, aunque no sea el típico anuncio del que te acuerdas de forma espontánea, yo creo que lo hemos visto todos, y el ritmito, el ritmito y la cancioncita que tocan con la corneta es chocolate con leche, y dices, ostras, y yo ahí no era consciente de que fuese una melodía tan tan típica. No sé si os ha pasado lo mismo. Vale, María, que se acuerda más de la música que de la letra, será por este anuncio y no por el otro. Tal cual. A mí este anuncio me gusta bastante porque creo que eso, que está enfocado en los recuerdos de esas personas que de niños comían el chocolate con leche de Nestlé, que al final es un poco con lo que han jugado con el jungli ahora con nosotros, que estamos loquísimos por el jungli y es por lo que ha pasado, vamos. Han hecho campañote para nosotros y no para los niños de ahora. Ostras, Gemma Castro dice, no te suena porque eres muy joven. Es muy famosa. Claro, yo creo que... A ver, no soy tan joven, ¿eh? Creo que puede ser que por ser joven, jóvenes, nosotros no la conozcamos, pero, ojo, que yo no soy tan joven. Pero sí, o sea, creo que está muy bien hecho este segundo anuncio, o sea, hilado con el primero para que traiga recuerdos y todo esto. Y está chulo. Yo le preguntaba a mi padre y sí que se acordaba de la canción. Tal cual, somos todos millennials o Z, es lo que hay, estamos un poco perdidos, pero para eso está esto también, para entender un poco la historia de la forma de comunicar de una determinada marca y entender que muchas veces viene de mucho antes que lo que nosotros sabemos. Y te pones a buscar un poquito y te das cuenta de que, jolín, la melodía de Nestlé resulta, de chocolate Nestlé, resulta que la llevan utilizando muchísimos más años de lo que pensamos. Son anuncios boomer, tal cual. Anuncios boomer. Me encanta el nombre. Vale, no sé, estos dos, por verlos en conjunto, me parece guay. Vamos a proceder. Vale, este, de este yo creo que es del primer anuncio de Nestlé, chocolate, que yo me acuerdo. Por cierto, mil gracias a Lidia, a Guires y a Eloy Pink, que se acaban de unir y acaban de empezar a seguirme. Muchísimas gracias a los tres, la verdad. Vale, creo que este es el primer anuncio. Entiendo que con la portada solo igual no estáis sabiendo qué anuncio es, pero espero de verdad que cuando le dé al play y lo veamos, sepáis qué anuncio es, porque si no, me voy a sentir muy mayor con respecto a vosotros. Y creo que puede pasar, porque yo recuerdo haber visto este anuncio de muy pequeña. Ahora es cuando le doy al play y no es del que estoy hablando, pero voy a, creo, quiero pensar qué es este. Este es el chocolate y mi casa desaparece. No desaparece, se acaba. A lo mejor no es con el Nestlé. Mira, este se está acabando un poco. Ala, estás matable. Vaya, se acaba. Chocolate con el Nestlé, Nestlé extra fino. Siempre se acaba. Para mí, la, la, ostras, es que ha sonado la melodía y me ha descolocado. He dicho, ostras, ya ves, sí que es la melodía. Lo que pasa que no tenía tan en la cabeza el, el, como se dice, la letra de la canción. Os voy a poner este otro, a ver si este sí que os suena un poquito más, por favor. Igual este sí. Se acaba, que se lo acaba. ¿Quién me ha dejado sin nada? Se acaba, me queda, no me queda nada. Chocolate con leche, Nestlé extra fino. Siempre se acaba. Se acabó lo que se daba. Vale, vale, pues, pues, estáis diciendo que este segundo sí. Os puse el primero, porque en el primero es la misma campaña, ¿vale? La de siempre se acaba. Lo que pasa que en el primero no suena la canción y en el segundo sí. Para que veamos el poder que tiene una melodía en nuestras cabezas para acordarnos de un anuncio. A mí este anuncio, yo es el primero que recuerdo de Nestlé. Me gustaba un montón. Había un montón de versiones, siempre ponían la canción. Y para mí la canción de Nestlé es más esta. Le acabo de dar a un tulipán. Perdonadme, es que tengo aquí mis tulipancillos, que por cierto están un poco caídos. Resulta que los tulipanes crecen una vez cortados y se están poniendo a hacer unas formas que, madre mía. Y le acabo de dar a meter una hostia a un tulipán que flipas. O sea, perdón tulipán, que yo os quiero mucho a vosotras plantas. Estos son los primeros anuncios que yo me recuerdo de Nestlé. Y para mí la melodía de Nestlé era el, se acabas, quién se lo acaba. Siempre lo tenía como eso más en la mente. Me encanta que vosotros no os acordéis. Esto significa, esto significa lo de que ya no os acordéis que soy más mayor que vosotros. Eso significa que probablemente mi hermano también estuviese al lado mío viendo la televisión y viendo este anuncio, pero yo ya tuviese conciencia y memoria y él no. Y eso es lo que os está pasando a vosotros. Sí, sí, me estáis llamando vieja. Literalmente, en este momento, me estáis llamando vieja. Pero bueno, os estoy culturizando sobre el pasado de Nestlé. Me sabe mal que yo sí que lo haya visto y vosotros no, pero bueno. Gracias a los que sí que lo habéis visto, de verdad. Gracias a los que tenéis mi edad. Porque esto denota que tenéis mi edad. Vamos a continuar, ¿vale? Pues eso, este anuncio a mí me hacía bastante gracia, la verdad. Yo es de los que más me acuerdo de cuando era pequeña. Y os tengo que decir que me vino el recuerdo de este anuncio porque busqué siempre se acaba en YouTube, ¿vale? Porque los otros busqué anuncio Nestlé antiguo y me salió. Y luego busqué anuncio Nestlé en el canal de Nestlé, me salió el que os he enseñado de los adultos volviendo a la infancia. Y este, de repente, estaba concentrado tal y digo, el de siempre se acaba. Y me vino la canción. Por eso me ha salido como ponéroslo. Pero no me aparecía buscando anuncio Nestlé así de primeras. Pero cuando busqué siempre se acaba, me salió. Vale. ¿Qué he hecho después? Pues irme a ver cómo son en redes sociales. Porque digo, a ver si han entrado o no. A ver si hacen cosas o no. Y a espiarles un poco su estrategia de redes. ¿Qué me he encontrado, vale? Pues me he encontrado que, obviamente, Chocolates Nestlé se ha subido al boom de jungle. Y ahora mismo se centran en jungli, 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 jungli. ¿Por qué? Pues porque está petándolo. Porque Ibai ha ayudado a que lo pete. Porque toda la gente que se ha comprado una tableta está mencionando a jungli. Tanto en Insta como en Twitter. Y claro, como para no subirse al carro. O sea, es que aunque no tuviesen redes, se las tendrían que haber abierto solo para esto. Por cierto, Trimes1, mil gracias por seguirme, que no te he dicho nada. Luego vas a comprarlo y nunca hay. Y nunca hay. Pero ellos han dicho, pues vamos a sortear unas pocas tabletas. Y ahí están. Sorteando a tope. ¿Qué más? Cuando miramos el feed de Insta que siguen, nos damos cuenta de que parece que funcionan por campañas. Porque si os dais cuenta de Felices Fiestas hacia abajo, parece que están como hablando mucho de la caja roja, de distintos bombones. Porque son las navidades y tal. Y luego, si bajamos un poco más, la de la derecha es como el seguir el feed. Nos encontramos con el tema de reto extra fino, reto extra fino. Y son como distintos retos en familia. Como que van un poco, como que funcionan por campañas. No creando contenido constante, mezclando cosas. Y además, si os ponéis a mirarlo, os daréis cuenta de que publican relativamente poco. No están publicando de forma activa todo el tiempo, sino que hay campaña, publicamos. No hay campaña, no publicamos. Entonces en un mes te pueden hacer dos, tres publicaciones. Y sí, es verdad, el rojo agobia un poco. Quizá podrían combinar colores, usar una paleta un poco más amplia. Al final es verdad que Nestlé es rojo, la tableta roja, la caja roja y todo lo rojo. Pero, uff, madre mía, a mí veo este feed y me impacta muchísimo de golpe y hasta me puede molestar un poquito. ¿Qué más? Vale, he visto que hacen sorteos. Hacen sorteos, pero, por ejemplo, el de la izquierda os lo he puesto para que supieseis que muchos de los sorteos que hacen no son el típico sorteo de pon un comentario, menciona a alguien, síguenos y ya está. Sino que hacen de comparte una foto poniendo el hashtag tal y puedes ganar un lote. Que esto hace que la población, que la participación sea menor. Pero es verdad que a pesar de que esto haga que la participación sea menor, la gente que participa suele ser más fiel a la marca o tiene una motivación mayor para participar. Y luego, en el de la de la derecha os la he compartido simplemente para que veáis que los copies que utilizan y las fotos no tienen gran cosa. Quiero decir, no hay que ser nadie para escribir ya tienes tu regalo para San Valentín, con la fundas caja roja acertarás seguro. O sea, más basic imposible. Sin más. Javi dice que el otro día leyó un artículo que decía que el color rojo era el que más útil era para el marketing porque activaba una parte del cerebro. Sí, pues será. Pero realmente yo creo que el color tampoco creo que influya tanto. Pero no lo sé. Sí, o sea, Patri, sí, usan el rojo porque es su rojo y tiene todo el sentido del mundo. Pero en redes normalmente se suele combinar el rojo con otros tonos y tal para que no quede tan absolutamente lleno de rojo que sature. Vamos a ver. Y esto os lo he puesto también para que vieseis que hay sorteos en Nestlé que no son difíciles de ganar, ¿vale? Entonces, estas son las típicas marcas a las que hay que seguir para ganar cosas fácilmente, entre comillas. Os voy a contar que a mí me pasó que entré en el Instagram de Bizum hace como un año, ¿vale? Y estaba yo, tranquila, mirando el Instagram y de repente tenían un sorteo activo en el que solo había que poner un comentario. Y lo vi y dije, ¿en serio han participado cuatro personas? Tenían cuatro comentarios, ¿vale? Y dije, ostras, pues pongo un comentario. No era el típico comentario de mención a una persona, ¿vale? Era como, cuéntanos la historia de no sé qué y podrás ganar. Y participé y como había cuatro comentarios y el mío cinco, creo que no participó nadie más y gané. Que luego había que firmar no sé cuántas cosas para que te mandasen desde el banco tu premio, que eran una camiseta y una taza, y no firmé y nunca he recibido ese premio de Bizum, ¿vale? Pero para que veáis que hay sorteos en los que participa poca gente. Que claro, luego estos sorteos pues no se entera nadie, pero que ahí los tienes. Mira, este tenía 157 comentarios. Y otra cosa que os quería enseñar de las redes de Nestle Chocolate es que han usado, han hecho una campaña que la han llamado ¿Qué bombón eres tú? Y la campaña va de usar un filtro, o sea, han desarrollado un filtro de Instagram para lanzar un sorteo. ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Qué pasa con esto? Me parece bastante chulo, pero lo han lanzado el 11 de noviembre de 2020. Que para mí, de verdad, ya el boom de los filtros ha pasado un poquito, ¿no? Creo, ¿eh? Desde mi punto de vista. No está mal lanzado, no está mal lanzado. Pero yo creo que esto ya ha pasado un poquillo el momento boom de filtros. Sinceramente. Entonces era por curiosidad, porque viéseis en qué momentos en el que han decidido utilizar un filtro para un sorteo. No desconozco si lo han utilizado antes, ¿vale? Yo lo he visto aquí y tampoco he bajado hasta hace un año en el feed. Os voy a ser sincera, no he bajado un año. Pero que lo he visto aquí y he dicho, ostras, 11 de noviembre, un poco tarde. Vale, dicho esto y analizado así un poquito Nestle, vamos a pasar a valor, ¿vale?